...a lo que los dioses decían de mí. Decían que yo era un monstruo. Palabras que no significan nada. Tal vez. Pero en sus palabras se podía notar el miedo. Miedo a un guerrero cubierto de ceniza. Miedo a ti. Ver que los dioses tenían miedo me dio un punto de esperanza. La esperanza es para el débil Pandora. La esperanza nos hace fuertes. Ella nos ha traído hasta aquí. Es nuestra alma cuando lo demás está perdido. Esto es lo que trae la esperanza, Lina. Que no se te olvide nunca.